rambiutita os señora es nos trae el camino del oro y el diamante del oro dije como el culo lo pronuncié un poco como el culo estamos con la oden vale 149 de 150 partidas la próxima es la crick 6 y así hasta la maddox la m2 como último la maddox pero bueno vamos a jugar la partidita pase lo que pase 10 bajas conseguiremos seguro estamos en dominio vamos a poner punto caliente vamos a elegir el mapa shipment así no andamos buscando ni corriendo mucho punto caliente shipment lo tenemos vamos a la oden bueno 10 bajas 1 baja 1 muerto si tenemos que ir a la oden 2 1 1 4 ... ... ... ¡Esto es el punto de vista! ¡Hardpoint, capturé el punto de vista! ¡Hardpoint, contesté! ¡Sam, turret, listo para la deploiación! ¡Hardpoint, locked down! ¡Hardpoint, contesté! ¡Friendly predator, missed! ¡Hardpoint, identifí! ¡Ah, genial! ¡Hostiles, tienen el punto de vista! ¡Sam, deploiado! ¡Hardpoint, deploiado! ¡Hitamos, deslizad! ¡Hitamos! ¡Target Immél kilos! ¡Target Immél. ¡Hitamos! ¡Hitamos,hetla el punto de vista! ¡Hitamos, nojos, deslos! ¡Anim civils, fueran! ¡Has de huyere! ¡Hitamos, NAPLA! ¡Hitamos! ¡Hitamos, trás, saludos! bueno, eso es grande, ya estamos ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos me tiene aquí? Ay, no me di cuenta que no me voy a decir Hostiles, los hardpoints Let's go, let's go Sam, deploy It's too close, fight harder Lost the lead Target down Predator missile inbound Capture the objective Hardpoint lost Hardpoint locked down Hostiles have captured the hardpoint Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint lost I think he's already dead I think it's already dead But good ¿No? Estar con el par de las armas, porque nos darán cuenta No hay que serán un arma y ya no ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, 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 no! Hostiles have a hard point. Hard point locked down. Hostiles have captured the hard point. Enemy contact. Hard point is ours. Hostiles have captured the objective. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la Oden en Diamante, que era la misión No ganar la partida Le damos un like a Melissa Y le sacamos su momento de gloria Se lo sacamos Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 equipamos lo mismo camuflaje de diamante y ahí está la orden en su estado de diamante ahí está ahí la tenemos próxima arma vamos a elegirla ya va a ser aquí lo ya tenemos diamante sería la Krik 6 que no sé qué carajo significa esa flecha para abajo si es que está nerfeada o qué carajo pero esa es nuestra próxima arma así que nos vemos en el próximo vídeo